No, 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 40. Sí, sí, sería 40 minutos. Fue largo, el otro día estuvimos bastante... Nos enrollamos bien. Ya lo tenemos una vez, ¿no? Sí, bueno, cuando... No nos va a salir igual. Cuando veáis que nos trabamos... Mejor o peor, ya veremos. Cuando nos trabamos, que corten. De todas maneras, cuando me quede con la mente en blanco ya me lo cortará. Sí, que lo corte. Eso de trabajar con red tiene sus ventajas. Entonces, si nos dejamos, ¿qué es el partido? Bueno, en primer lugar queríamos agradecer a Telecae, Toma la Tele, Carlos, Celia y Leopoldo, la posibilidad que nos brindáis para hablar del tema de las marchas de la dignidad. Las marchas de la dignidad es un movimiento social... Nada, nada, tranquilo. Queríamos agradecer a Telecae, a Toma la Tele, perdón. Toma la Tele. Toma la Plaza, está un acostumbrado a estar. Empezamos ahora. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a Carlos, Celia y Leopoldo, a Telecae y a Toma la Tele, la posibilidad que nos brindáis para informar sobre el tema de las marchas de la dignidad. Es muy lamentable que los servicios públicos de información, pues en este caso, estén en unas posibilidades informativas bastante escasas. Agradecemos esta posibilidad. Las marchas de la dignidad es un movimiento social que se opone en principio a las políticas antisociales que está llevando a cabo el gobierno, emanadas de la troika, y que efectivamente están en una situación de deterioro continuo de la situación económica del país. La situación es muy sencilla. En los últimos cinco años hemos visto que paulatinamente se han deteriorado las condiciones de vida de los ciudadanos. La mayoría de los trabajadores han perdido una media de un 20 o un 25% de su poder adquisitivo. Las familias españolas están en una situación económica sencillamente de emergencia social. Y consideramos que la situación de seis millones de parados, donde el 40% de esta población no cobra ninguna prestación, unido al hecho de 400.000 desahucios, 450.000 españoles jóvenes que están en el exilio económico, crean una situación verdaderamente insostenible. El verano pasado la Mesa Estatal del Frente Cívico se reunió y convocó a otros sectores sociales para preparar una movilización social junto con sindicatos, colectivos de trabajadores, el SAT principalmente, el Sindicato Mundial de Trabajadores de Andalucía, para formar y constituir lo que se ha denominado las marchas de la dignidad. El fin principal es sencillamente oponernos a las políticas económicas que emanan de la troika y que el gobierno las está aplicando de forma sistemática. En principio, las marchas de la dignidad son ocho columnas que parten de los distintos territorios de las comunidades españolas. Seis columnas de ellas son las que provienen fundamentalmente del norte, sur, este y oeste, de los cuatro, en fin, de todos los ejes cardinales, pero hay dos de ellas que vienen de fuera. Una es la columna internacional, formada por personas que parten de distintos países de la Unión Europea, y otra es la columna de migrantes que también participa en estas marchas. La confluencia va a ser el día 22 de marzo en Madrid y consideramos que este día es un día fundamental para contestar a estas políticas de privatización, a estas políticas antisociales que el sistema está planteando contra la ciudadanía. En principio, después de recorrer miles de kilómetros, el día 22 entrarán en Madrid, como decía anteriormente. ¿Diferencias y similitudes con otras comunidades? ¿En qué se diferencia? Bueno, las diferencias podríamos decir que son novedosas, las marchas de la unidad es un movimiento completamente novedoso en este sentido, se parecen o son similares en algún aspecto a las marchas que se hicieron hace dos años, las marchas reivindicativas de los mineros cuando efectivamente estaban siendo privados de una serie de derechos históricos, pero no son una manifestación de tipo sectorial. Se tratan de movimientos sociales, las marchas de la unidad es un movimiento social en contra de todas las políticas que se están aplicando por parte de la troika europea y efectivamente aplicadas por el gobierno, en este caso el gobierno en España. Se parecen, digamos, en algún sentido, se parecen a las marchas mineras, como decía, pero evidentemente confluimos también con otros movimientos sociales, como pueden ser las mareas, donde efectivamente la resistencia social que han puesto al sistema durante los últimos cinco años es un modelo a seguir y las marchas pretendemos seguir ese modelo de resistencia en contra de estas políticas. La verdad es que la gente se encuentra en una situación, como ha descrito Leopoldo, tan grave. Hoy mismo acabo de oír que solamente en Madrid hay unas dos mil personas durmiendo debajo de puentes. Sabemos, por ejemplo, que hay millones de familias que no tienen ni para alimentar a sus hijos ni para dar calor en sus casas. Entonces, ante esa situación, la gente, lógicamente, en cualquier momento de estos, primero piensas en cómo recomponer tu ánimo, sí, pero fundamentalmente ahora mismo esto está encabezado por una serie de personas que pensamos que no podemos quedarnos en lamentos, sino que tenemos que luchar porque esto no solo ya es en sí terrible en la situación actual, sino que va dirigido a situaciones peores. Es decir, que si no ponemos manos a la obra y dejamos de lamentarnos, realmente vamos a ir a situaciones que no habíamos soñado ni en las peores pesadillas. Y creo que merece la pena apostar algo por la esperanza. Además, hay, como vamos a ver después en algún otro comentario, hay esperanza. La esperanza no es una esperanza ilusa, es una esperanza fundamentada en criterios económicos y científicos y tenemos que intentarlo porque nos jugamos todo. Realmente el futuro y el presente no puede ser más negro. Las marchas de la dignidad son un movimiento fundamentalmente pacífico. Las marchas de la dignidad están absolutamente en contra de la violencia que supone no llegar a fin de mes con salarios de miseria. Las marchas de la dignidad van en contra de la pobreza energética, van en contra de los trabajos, de los contractos de trabajos que no permiten a quien los desarrolla tener un proyecto de vida mínimamente digno. Las marchas de la dignidad saben perfectamente que lo que no hagamos el pueblo, lo que no haga la ciudadanía, no lo va a hacer nadie. Y salimos a la calle para plantarle cara a un gobierno que está absolutamente teledirigido por unos poderes que sepamos. No nos ha llamado nadie para que decidamos que sean ellos los que deben gobernar este país. Se nos engaña. La democracia y el capitalismo son incompatibles. No puede ser sustituida la voluntad del pueblo en las urnas por el número de acciones que tenga tal o cual corporación. Además, hay mucha gente ya en la calle. Ayer mismo se vio en la manifestación a favor de que no se haga una reforma de la ley del aborto como la que planea el Partido Popular. La gente en general ya hay una masa bastante numerosa y creemos que va a crecer, que son gentes que nos hemos dado cuenta de que nos pretenden engañar con palabras de que sus políticas son miopes, egoístas, erróneas y que tenemos que tomar el control de la legislación, tenemos que tomar el control de nuestras vidas y planificar otro futuro poniendo un stop en el presente. En las marchas de dignidad planteamos varios lemas que son los siguientes. No al pago de la deuda legítima, servicios públicos para todos de calidad, derecho a la vivienda y empleo digno o renta básica. El tema de la deuda es un tema sangrante que toda la sociedad está sufriendo. En estos momentos estamos pagando todos los días 105 millones de euros por los intereses de esta deuda ilegal e ilegítima y evidentemente si hacemos números simplemente podemos llegar a la conclusión de que al cabo de un año estamos pagando 38.000 millones de euros solo de intereses de esta deuda que como todo el mundo sabe se aproxima al billón de euros. Quiere decirse que prácticamente todo lo que estamos pagando en intereses se dedica a educación. El mismo presupuesto estamos gastando en educación para toda la sociedad española que para el pago de los intereses de la deuda. Esta situación es insostenible. Es insostenible cuando efectivamente estamos viendo que el gobierno exige y garantiza el pago de esta deuda modificando la constitución junto con el bipartidismo, junto con los partidos que han gobernado hasta ahora, el PSOE y el PP, modificando la constitución en una semana y aplicando un artículo 135 donde se dice que prioritariamente es necesario pagar la deuda. Es necesario pagarlo a deuda a costa efectivamente de destruir derechos históricos y sociales como son los derechos laborales adquiridos y como son efectivamente las pérdidas económicas que tenemos de presupuestarias en educación, sanidad y pensiones. Es una situación que en ese sentido consideramos que no ha acabado todavía. El déficit público está en unas cotas inasumibles, peor todavía que al comienzo de la crisis. Después de los recortes sistemáticos que se han hecho estamos todavía en unas proximidades al 10% de déficit público. Eso quiere decir, según palabras de Cristina Lagarde, la semana pasada en Bilbao, que las políticas de reformas, como dice el sistema, tienen que continuar. Tienen que continuar y eso significa, y todos lo sabemos, que son políticas de recortes para los servicios públicos, sanidad, educación y pensiones. Y sabemos en ese sentido cómo han sido destruidos derechos históricos que desde luego en el futuro no podemos ni debemos consentir. Además, ya muchísima gente sabemos que aunque quisiéramos pagar eso que llaman la deuda, no podríamos. Realmente es impagable. Lo que nos aboca es a la miseria, a la pobreza más absoluta, a cotas de miseria y de restricción de derechos inasumibles. Y además de todo, esto simplemente recordarlo, yo no estoy diciendo ahora algo que no sepan muchos de los españoles. La deuda la han generado no los ciudadanos propiamente dicho. España, al iniciarse este periodo que llaman crisis, algunos, y que tampoco nos engaña con esa palabra, realmente la deuda pública era bastante baja. Hay estudios que todo el mundo puede consultar en vídeos que han fabricado expertos, expertos de hacienda, donde la deuda, propiamente, la deuda pública era perfectamente razonable. Lo que no era razonable era la deuda de las grandes empresas, la de los bancos, y esa nos la han metido, y voy a utilizar una palabra muy coloquial de Macuto, nos han querido hacer un juego malabar para intentar engañarnos, desde luego a muchos no nos engañan, y que paguemos todo eso. No podemos pagarla y además es ilegítima y odiosa, como se dice en muchos de los escritos y los soportes de difusión que están al alcance del que quiera. Yo sé que mucha de la gente que pueda escucharnos ya conoce todo esto. Simplemente lo que queremos es que vean que alguien lo dice, alguien normal y corriente que lo dice. Todos los hombres y mujeres que se van a citar en Madrid desde todos los puntos del Estado para el día 22 de marzo vienen con la intención de cambiar una situación totalmente injusta. Vienen contra que se saque a rastras a la gente de sus casas porque no puedan pagarlas. Vienen contra la violencia que supone no poder dar a tu hijo la comida necesaria o la atención médica necesaria. Los hombres y mujeres que desde todos los puntos del Estado español han emprendido ya ese camino hacia Madrid y se concentrarán en el día 22, vienen a cambiar un sistema fundamentalmente violento e injusto. Vienen a decirle al gobierno y a quien todo el que quiera escucharlo que basta ya, que esto no puede seguir así. Que es una gestión nefasta, es que no es ni gestión inteligente. Siempre nos han dicho que el empresario, el emprendedor necesitaba atraer beneficios porque arriesgaba mucho pero ahora vemos que el riesgo lo pagamos los demás, lo pagamos la ciudadanía. Entonces, aparte de que es mala gestión, es hipócrita, miope y por aquí creo que muchos de los que nos puedan oír coincidirán con nosotros en que tenemos que hacer algo. Y lo más pacífico que se puede hacer es esto, que la ciudadanía viene efectivamente, como dice Carlos, con todo legalizado, en plan pacífico, a hacer valer sus razones. Hacer valer razones. No vendrán en plan violento. Vendrán por toda España, les van a recibir por muchos pueblos, pero todos con esa característica de utilizar la razón, pedir buena gestión y en plan pacífico. Vienen a reivindicar la soberanía que contempla la Constitución. No están pidiendo nada del otro mundo. Quieren que la soberanía vuelva al pueblo y que sea el pueblo el que decida su futuro y no que ese futuro venga decidido de antemano por no se sabe quién. Las políticas que preconiza la señora Cristina de Agar, Fondo Monetario Internacional, sencillamente son inaceptables porque plantean nuevas reformas que van a suponer nuevos esfuerzos y nuevos sacrificios de la sociedad española. En la sanidad, en educación y en las pensiones, los datos son verdaderamente alarmantes. Se han despedido a 55.000 trabajadores de los servicios públicos sanitarios. 50.000 profesores han desaparecido o han suprimido su plaza en la enseñanza pública. El copago en la sanidad es una realidad que está ahí. Son 1.000 euros de media los enfermos crónicos de hospitales. Se está privatizando el tema de las transfusiones. El tema de las pensiones es verdaderamente también indignante. Se han congelado las pensiones y se plantea, con la nueva reforma que se ha llevado a cabo por el gobierno del PP, se plantea la modificación en los poderes adquisitivos que prácticamente en 10 años va a suponer el 30% de la pérdida de poder adquisitivo de estas pensiones. Esto supone sencillamente unos sacrificios totalmente inasumibles por la sociedad. Y no estamos dispuestos en ese sentido. En la marcha de dignidad vamos a decir basta ya de sufrimiento de la sociedad y basta ya de recortes y de políticas privativas de esta sociedad. La verdad es que esto que llaman crisis y que muchos llamamos estafa afecta a profesiones, a situaciones sociales que nunca jamás pensaron que iban a verse en esta. Hay ingenieros en paro que están luchando por conseguir un trabajo digno o una renta básica. Todos los estamentos profesionales están afectados y por lo tanto lo que tenemos que hacer es unir todos los esfuerzos de la forma más económica y pacífica y hacerles ver que no somos tan ingenuos como piensan, que tenemos energías, que tenemos un pensamiento que sabe analizar la situación, que conocemos que tenemos que hacer los pagos de nuestras deudas, no de las de otros. Y que eso que nos quieren imponer con palabras como austeridad, nosotros, todo el pueblo español ha conocido, la inmensa mayoría del pueblo español sabe lo que es la austeridad porque la ha tenido que practicar durante años. Esto que nos quieren imponer no es austeridad, es un castigo además irracional, miope, que a ellos mismos les va a llevar al abismo también. Es decir, que hasta el culpable por falta de capacidad, por falta de voluntad, se va a haber afectado porque a los ciudadanos, las clases dirigentes los necesitan en muchas facetas, los necesitan como consumidor y lo necesitan como productor porque realmente la riqueza, esto es mi opinión, fundamentalmente no puede prescindir del trabajo. El trabajo, lo haga una máquina o lo haga una persona, es fundamental en la producción de bienes. Y creo que merece la pena hacer un esfuerzo, que se animen todos a participar, que será la medida que menos coste vaya a tener. Todo lo demás nos va a salir mucho más caro, mucho más doloroso. Y para las gentes jóvenes, decir que nosotros que venimos de épocas en que la austeridad será obligada y que hemos ido mejorando, hemos ido mejorando gracias al trabajo y a la lucha. Y llamamos a esa lucha pacífica. Desde las marchas de la unidad denunciamos la situación de corrupción que atraviesa la sociedad española. El caso Nos, el caso Ertel, Gures, Bárcenas, Emperador, etc. Son múltiples y es una vergüenza la situación que estamos padeciendo en ese sentido. Que la sociedad esté privada de los servicios que tiene que tener y que haya una sociedad corrupta, fundamentalmente consustancial a un bipartidismo que efectivamente ha consolidado una situación que tenemos que intentar acabar con ella, provoca una indignación general de los ciudadanos. La corrupción es uno de los temas que efectivamente está entrelazado con el sistema que estamos viviendo. Se están salvando a los bancos y no se salvan a las personas. Se privatizan los beneficios y en cambio se socializan las pérdidas. En el tema de la banca el caso es sangrante. Se han privatizado bancos que previamente se habían aportado, porque eran insolventes, se habían aportado cantidades económicas como Nueva Galicia 10.000 millones de euros y luego se han vendido por 1.000 millones. Quiere decirse que el resto lo tenemos que financiar los ciudadanos, cuando resulta que la situación es sencillamente de indignación en este sentido. Planteamos que es una vergüenza que exista lo que se ha llamado la puerta giratoria. Que presidentes de gobierno como el señor Aznar y el señor Felipe González, junto con ministros como Solvez, Elena Salgado, el señor Zaplana, etc. estén en consejos de administración dirigiendo compañías o por lo menos gestionando desde esos consejos compañías que previamente como Endesa habían sido privatizadas. Sencillamente consideramos que eso es una ofensa más para la ciudadanía y que el sistema bipartidista es consustancial a la corrupción y denunciamos esa situación desde las marchas de la dignidad. Las marchas de la dignidad son antisistema. Están totalmente en contra de un sistema que permite, como dice el compañero Leopoldo, la corrupción en todos los niveles. La corrupción generalizada que está instalada en el corazón de la sociedad. Las marchas de la corrupción son antisistema porque están en contra de un sistema que saca a la gente por la fuerza de sus casas porque no la pueden pagar. Es antisistema porque no puede tolerar que las leyes se apliquen para según quién y que la justicia no intervenga en casos tan sangrantes como puedan ser los casos que todos los días salen en la prensa y vemos andando por la calle tranquilamente auténticos delincuentes que han dejado en la ruina a cientos de miles de ahorradores. Las marchas de la dignidad son antisistema y están en contra de un sistema corrupto que no puede llegar, que no tiene razón de ser, que ya está bien de que se haya... Bueno, aquí me paro. No, vamos a acabar. Quedan dos cosas. ¿Quieres hacer una cuestión? Quería simplemente decir que el hecho de que un presidente de gobierno subiera a la tribuna del Congreso de los Diputados a decir que iba a aceptar unas medidas impuestas por una fuerza extranjera, me cueste lo que me cueste, ahora se ve que había una falta de previsión, que no conocía cuál era el trasfondo de sus palabras y que aquello inicio una dinámica que todavía no hemos sido capaces de parar, pero que las marchas de la dignidad van a tratar de poner fin. Las marchas de la dignidad quieren abrir un futuro de esperanza para toda la clase trabajadora y para toda la sociedad que está padeciendo los recortes a que nos han llevado este negocio tremendo de una sociedad capitalista que ha vivido por encima de sus posibilidades, que ha robado por encima de sus posibilidades y que ahora pretenden que esa factura la paguemos todos. Los que han vivido por encima de sus posibilidades han sido unos poquitos. En realidad, esa mayoría no ha vivido por encima de sus posibilidades, sino que han estado comprimidos los salarios, hemos estado con salarios mucho más bajos de los que debieron, de eso se debe a que nos hayan abocado a hipotecas que no solo la persona se pasaba toda la vida pagándolos, sino que al borde de dejarlos en herencia a sus hijos. Y desde luego, lo que yo no quiero dejar de citar es el desperdicio en recursos que este país se ha gastado, las familias se han sacrificado para llevar a sus hijos a los niveles educativos más altos. Y ahora, una vez preparados, o los echamos fuera o los tenemos infrautilizados con la pérdida de riqueza que eso supone. Nos vamos empobreciendo y hasta esta gente que está sacando ahora a corto, cortísimo plazo unos beneficios, va a ser también perjudicada. Pero claro, por medio, si no reaccionamos, vamos a estar de víctimas todos los ciudadanos en su inmensa mayoría. Luego, es importante que todos a una hagamos el esfuerzo de salir esos días porque es lo que más corto esfuerzo nos va a llevar. Lo demás va a ser una vía muchísimo más dolorosa. Por eso animamos a que conozcan lo que son las marchas, que ahora Leopoldo va a explicar algunos detalles más, que conozcan, que participen y creo que es el camino más corto a arreglar este desastre de país que nos han dejado. Bueno, desde las marchas de la dignidad pensamos que hay solución a los problemas. O sea, queremos dar un llamamiento en positivo también porque efectivamente no solo lo decimos desde las marchas, sino que, por ejemplo, GESTA, Asociación de Inspectores Técnicos de Hacienda, dicen que efectivamente hay alternativas a las políticas antisociales que el sistema nos está aplicando a todos los ciudadanos. Y estas alternativas son muy sencillas. Por ejemplo, existe una economía sumergida en el país que estamos en torno al 25% del PIB, es decir, en torno a los 250.000 millones de euros que están en una economía sumergida. Simplemente llegar esos datos al 15%, es decir, que solo fuera el fraude de la economía sumergida, en este sentido, 150.000 millones de euros, significaría que se recogerían por parte del Estado 65.000 millones de euros que efectivamente implicarían no a los recortes, no a la supresión del derecho a la dependencia, etc. Eso significa que hay salida económica, hay salida económica en tanto en cuanto hay alternativas para modificar efectivamente esta situación. Pero evidentemente no les interesa. Al sistema, al gobierno, al bipartidismo en este caso, no le interesa cambiar el artículo 135, no le interesa cambiar las políticas fiscales, porque sencillamente favorecen a los más beneficiados, a un grupo, a un sector económico de privilegiados, banqueros, etc. Y mantiene un sistema fiscal donde resulta que fundamentalmente la presión fiscal está en las rentas del trabajo y no en las rentas del capital ni en las rentas de la empresa. Es decir, nosotros pensamos que se tiene que perseguir no solo el tema de la economía sumergida, que eso es una fuente de ingresos que resolvería parte del problema, sino también una política fiscal progresista, una política fiscal donde paguen más los que más ganan. Una política fiscal donde efectivamente los impuestos de sociedades de las empresas fueran el 35% como era antes y no el 30% actual, con las deducciones que tienen, que al final no llegan ni siquiera al 12% de pagos de impuestos reales. Esa situación, junto con el tema de la evasión de capital, que es otro tema también importante, significa en torno a 90.000 millones de euros estas evasiones. Eso es prácticamente, si se controla esa situación, lo que se destina al tema sanitario al cabo de un año, se resolverían gran parte de los problemas. Pero España es el paraíso fiscal de los grandes y de los poderosos económicos. ¿Por qué? Porque España tiene una presión fiscal del 32% respecto del PIB, mucho menor que el resto de los países de la Unión Europea. España está por debajo en esa presión fiscal de que debían pagar más los que más tienen, debajo de Grecia y de Portugal, que tienen el 36% y el 37%. Alemania y otros países rondan el 48-49%. Entonces, somos el país que más paro tenemos, que menor presión fiscal hay porque hay un paraíso para los poderosos, y una situación de injusticias que no se pueden y se deben consentir. Como estamos viendo, es inasumible que sectores básicos para el desarrollo de la economía de un país, como el sector financiero o el sector energético, estén en manos privadas. Esto no puede seguir así. El crédito, que debe ser el mecanismo fundamental para lanzar una economía y crear los millones de puestos de trabajo que este país ha perdido en poco tiempo, el crédito, que es un instrumento fundamental para recuperar los puestos de trabajo, no puede estar en manos de delincuentes. Estamos viendo cómo auténticos delincuentes están gestionando el sistema financiero de este país y van por la calle como si fueran gente honrada. Es una cosa de verdad que clama al cielo. Con el sector energético pasa algo parecido. Las tarifas eléctricas están enrevesando cada vez más el recibo de las tarifas eléctricas y del gas para que la gente no sepa lo que pagan y por qué lo pagan. Es algo que no ha sido explicado suficientemente. Y sus directivos ganando 20 veces más que los japoneses. Exactamente. Es algo que no se ha explicado a la población y que la población estamos viendo con una pasividad que es inaudita. No puede ser que la situación sea la que estamos padeciendo. Si nos lo hubieran contado, no nos lo podríamos creer. Bueno, desde la Marcha de la Unidad queremos hacer un llamamiento a la participación de todos los ciudadanos para combatir estas políticas regresivas. Queremos hacer un llamamiento de apoyo y solidaridad a las columnas que están en estos momentos ya partiendo de las distintas comunidades de España, en Valencia, en Murcia, en Extremadura, el día 9 parten, hoy precisamente parten hacia Madrid, la de Asturias, Aragón ya están en marcha, la columna Granate Internacional también está en marcha y queremos hacer un llamamiento a la participación, al apoyo en estas columnas y a la solidaridad de todos los ciudadanos. También queríamos indicar que el día 18, 19 y 20, fundamentalmente, se van a realizar movilizaciones en el Cinturón de Madrid con la llegada de las marchas y de estas columnas donde efectivamente en estos pueblos de Alcorcón, Leranés, Fuenabrada, Rivas, San Fernando de Henares, Villalba, Alcovendas, en todos ellos va a haber movilizaciones y pedimos un llamamiento al apoyo a estas movilizaciones para que sean masivas, unitarias, pacíficas, incluyentes, donde todos los ciudadanos puedan participar. Y por último queríamos decir que el día 22, la entrada en Madrid de estas columnas se van a realizar fundamentalmente por la mañana, a partir de las 12, por las vías principales que van a ser General Ricardos, Bravo Murillo, Princesa, Gran Vía, Avenida de la Orufera en Vallecas, Avenida Ciudad de Barcelona, en fin, todas las columnas que van a entrar por estas vías que he citado anteriormente digamos que van a transcurrir a lo largo de la mañana y pedimos también el apoyo y la solidaridad y la participación masiva de los barrios en estas columnas. Por último, a las 5 de la tarde va a haber una manifestación unitaria y masiva que parte de Atocha a Colón. Hacemos un llamamiento a la participación en esta manifestación para sencillamente exigir que sufran la troika y los gobiernos que aplican nuestras políticas. Todos en la calle, todos con las marchas. Gracias. 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 Gracias.